Escuchas la radio católica de Tachira, Radio Natividad, la voz de Dios. En su corazón, en su familia, entonces les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno amigos, vamos a hacer un programa maravilloso amigos, vamos a escuchar, les saludo con estas palabras desde Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y quiero saludarles con estas palabras hermosas, la persona que reparte abundantemente se enriquece, el que es generoso será saciado. El hombre compasivo será bendito porque supo compartir con el necesitado y al que hace el bien, el rey lo toma por amigo. Así que con esta alegría amigos, vamos a escuchar de nuevo esta palabra de Dios que está en el libro de los Proverbios, ya la escucharán. Y vamos a orar también amigos, para que seamos bendecidos de mil maneras, como dice Dios, serán bendecidos de mil maneras. Amén. Somos una bendición de mil maneras. Mi mano está llena de su bendición, mi mano está llena de su bendición. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Mis brazos están llenos de la bendición de Dios. Mi brazos está llenos de mil maneras. Mi brazos está llenos de su bendición, mi brazos está llenos de su bendición. Al hermano que abraza y bendito sea, al hermano que abraza y bendito sea, mi brazos está llenos de su bendición. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Mis ojos buscan bendición de Dios. Mis ojos se llenos de su bendición, mis ojos se llenos de su bendición. Al hermano que mire bendito sea, al hermano que mire bendito sea, mis ojos se llenos de su bendición. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Mi boca es bendición de su bendición. Mi boca está llena de su bendición. Mi boca está lleno de su bendición. Mi boca está lleno de su bendición. de Dios, mis pies están llenos de su bendición, mis pies están llenos de su bendición, al hermano que pise bendito sea, al hermano que pise bendito sea, mis pies están llenos de su bendición, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar, estaba yo muy triste, más ahora soy feliz, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial, Natividad, Natividad. Bueno amigos, amigas, qué alegría nos da el ir escuchando a Papá Dios con esas noticias maravillosas a través de su palabra, amigos. Vamos a tratar hoy sobre unas palabras hermosas que están en el libro de los proverbios, por ejemplo, proverbios capítulo 11, verso 24. El que reparte abundantemente se enriquece, el que reparte abundantemente se enriquece. Y luego, amigos, también en el libro de los proverbios, en el capítulo 22, el verso 9, dice, el hombre compasivo será bendito, el hombre compasivo será bendito, porque supo compartir con el necesitado. El hombre compasivo, la mujer compasiva, el joven compasivo será bendito, porque supo compartir con el necesitado. Y amigos, en el capítulo 21, en el verso 11, dice, al que hace bien, el rey lo toma por amigo. Palabra de Dios, que hermoso, amigos, usted quiere ser amigo de Dios, bien amigo. Esa alegría que le da a uno cuando uno dice, es que ese es mi amigo, fulano de tal es mi amigo, fulana de tal es mi amiga. Al que hace el bien, el rey lo toma por amigo. Vamos entonces, amigos, a ser amigos de Dios. El que reparte abundantemente, se enriquece. El que es generoso, será saciado. Proverbios 11, capítulo 11, versos 24 y 25. Y luego, en el capítulo 22, el hombre compasivo será bendito. Usted que está escuchando, que comparte, que ayuda, usted es bendito, usted está bendecido. Mamá, usted está bendecida, joven, tú estás bendecido, mi amor, jovencita. Si eres compasivo, si eres para tratar a los demás, misericordioso, si en el momento no tienes que dar, da una sonrisa, una bendición. Eres compasivo, eres bendito, porque supiste compartir con el necesidad. Qué hermosa la palabra de Dios. Al que hace el bien, el rey lo toma por amigo. Proverbios, capítulo 21, verso 11. Vamos a ser amigos de Dios. El orgullo, yo soy amiga de Dios. Soy amigo de Dios. Cada vez que hago un favor, cada vez que ayudo a alguien, cada vez que lo trato con bondad, con misericordia, que le saludo, que le digo, Dios te bendiga. Soy bendito. Somos benditos. Somos benditas. Somos amigos de Dios. Cuando usted ayuda a alguien, mire a papá Dios, que le sonríe y le hace así. Excelente. Papá Dios, Jesús, le dicen a usted, excelente. Perfecto. Somos amigos. Amén. Gloria. Ven, 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 santo Espíritu de Dios. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, 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 apodérate de todo mi ser. Apodérate, 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 apodérate de mi corazón. Ven, 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 apodérate de mi corazón. Ven, 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 apodérate de mi corazón. Apoderate, apoderate, apoderate de todo Cristo, apoderate, apoderate, apoderate de mi corazón. Gracias Señor, aleluya, Espíritu Santo divino, fluye en mí Señor, fluye en mí, porque yo quiero avanzar como a mí. Gracias Dios, quita todo odio, arregla validares, quita la pena, quita el orgullo, quita Señor todo lo que no sea tuyo, alabado seas, alabado seas, gloria. A veces la pena quebranta mi ser, es una cadena dura de romper, entonces elevo mis ojos a Dios, Me imploro que envíe su santo Espíritu sobre mí, me imploro que envíe su santo Espíritu sobre mí. Regálame tu Espíritu, regálame tu Espíritu, y hazme cantar y hazme danzar como el Rey de a mí. Regálame tu Espíritu, regálame tu Espíritu, regálame tu Espíritu, y hazme cantar y hazme danzar como el Rey de a mí. Gloria, fluye, fluye Espíritu Santo, gloria. Gloria, gloria. A veces la duda quebranta mi ser, es una cadena dura de romper, entonces elevo mis ojos a Dios, Le imploro que envíe su santo Espíritu sobre mí, regálame tu Espíritu, regálame tu Espíritu, y hazme cantar y hazme danzar como el Rey de a mí. Regálame tu Espíritu, regálame tu Espíritu, y hazme cantar y hazme danzar como el Rey de a mí. Gloria, fluye, fluye Espíritu Santo, rompe las cabelas Cristo de la opresión, aquí estamos Señor, adorándote en Espíritu y en verdad. A veces el orgullo no me deja ver, es un alto muro duro de romper, entonces elevo mis ojos a Dios, Regálame tu Espíritu, regálame tu Espíritu, regálame tu Espíritu, y hazme cantar y hazme danzar como el Rey de a mí. Regálame tu Espíritu, regálame tu Espíritu, regálame tu Espíritu, y hazme cantar y hazme danzar como el Rey de a mí. Regálame tu Espíritu, regálame tu Espíritu, y hazme cantar y hazme danzar como el Rey de a mí. Una vez más, regálame tu Espíritu, regálame tu Espíritu, y hazme cantar y hazme danzar como el Rey de a mí. Regálame tu Espíritu, regálame tu Espíritu, regálame tu Espíritu, regálame tu Espíritu, regálame tu Espíritu. Bueno, amigos, amigas, y otra palabra preciosa, que a lo mejor ustedes ya la conocen, Está en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el Nuevo Testamento. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 9, verso 6. El que da con generosidad, con generosidad recibirá. El que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo, cada uno de según lo que decidió en su corazón, y no de mala gana ni a la fuerza, pues Dios bendice al que da con alegría. Y poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras, de modo que nunca, nunca les falte nada, y puedan al mismo tiempo colaborar en toda obra buena. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versos 6 y siguientes. El que siembra poco, recoge poco. El que siembra sin calcular, recibirá también fuera de todo cálculo. Amigo, 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 a veces estamos distraídos y en nuestro corazón hemos decidido ayudar. Pero luego nos distrajimos, yo digo que es por distracción. Y no hemos hecho ese bien que le dijimos a Dios que íbamos a hacer. Y escuchemos, poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras. Dios es poderoso para bendecirnos de mil maneras. Y una de esas maneras o algunas son la alegría, amigo, la paz, la esperanza, la unión allí en su familia, entre los hijos, entre los hermanos, entre los esposos. Entonces, amigos, vamos a disfrutar de esas mil maneras santas que tiene Dios para bendecirnos cuando hacemos el bien. Y no, amigos, por ahí en otra parte de los proverbios dice, el que impide dar se empobrece. El que impide dar se empobrece. A veces no queremos que la otra persona dé, que el esposo comparta, que el hijo comparta, que la hija comparta. Nos oponemos a eso. Amigo o amiga, nunca se oponga usted a que una persona de su familia haga el bien. Nunca se oponga, nunca mire qué da. ¿Sabe por qué? Porque está bajo la mirada de Dios. Y a veces no entendemos, pero el otro ha decidido darte desde su corazón lo que prometió en su corazón. Entonces, amigos, vamos a recibir esas mil bendiciones de Dios. Vamos a compartir, vamos a ser amigos de Dios. Y que nunca más nos volvamos a oponer, ni ustedes ni yo, a que otra persona haga el bien. Ni siquiera preguntemos. Pero también es importante que estemos de acuerdo y primero pongámonos de acuerdo con Dios para recibir todas estas miles de bendiciones que Dios nos tiene preparadas. Y esas bendiciones son alegría, paz, comprensión y también bienes materiales. Entonces, vamos a dar con alegría, con generosidad, para recibir con generosidad. Amén. Este gusto no va a pasar. 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 ¿Por qué? Porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, 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 los mares salen, salen, y el creyente alaba al Señor. El fuego cae, 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 los mares salen, salen, y el creyente alaba al Señor. El fuego cae, 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 Esta alegría no va a salir Esta alegría no va a salir Esta alegría no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los mares salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae Los mares salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae Los mares salen, salen Y el creyente alaba al Señor La frecuencia de Dios está aquí 101.7 FM Proclamando la buena nueva Amigos, amigas No estamos en Navidad Pero qué importante es Ayudarnos unos con otros Amigos, porque en las casas Tenemos cosas que no se usan O son de alguien que se fue O me regalaron algo Y yo todavía guardo lo anterior Amigos, o juntamos, escondemos Escondemos para que no vean No, amigos oyentes Vamos en el nombre de Jesucristo A revisar Revisemos nuestras casas con alegría Pero pidiéndole primero la ayuda al Espíritu Santo Revisemos nuestras casas Revisemos el clóset Yo, amigos Estoy empezando a hacer eso Revisar Para sacar las cosas Que están en buen estado Que yo ya no uso Que no necesito Y dárselas a otro Que se pone feliz, amigo Amiga, con eso Que usted tiene guardado Que yo tengo guardado Entonces, amigos Qué hermoso Yo veo que podemos levantar el país Que podemos hacer sonreír a muchos Pero ayudándonos, amigos Y empezando por la propia familia A veces estamos hacia afuera Y no ayudamos al de nuestra propia familia Y qué bonito, amigos, también De todo lo que vayamos recibiendo Yo le decía a alguien Y se alegraba Dice ya Cuando se dan las primicias Dice la palabra de Dios Toda la raíz queda consagrada Cuando se reparten las primicias Toda la raíz queda consagrada Toda la vida Toda la familia Todo el mercado que se trajo Qué hermoso, amigo Amiga, que usted hace un mercado Saque de allí Como diciendo Las primicias Tome eso para Dios ¿Cómo hago? ¿Qué hacer, amigos? Vamos a mirar quien necesita Vamos a fijarnos, amigos Para que Dios nos bendiga De mil maneras Y saben qué Nunca suponga usted Que el otro ya desayunó Que ya almorzó Que ya tiene No suponga, amigo Aquella persona que se quedó sin desayuno Porque una persona muy buena siempre le daba Pero en un momento pensó Que ya había desayunado Y no había desayunado Porque tuvo que salir de la casa A hacer una obra de misericordia Se quedó sin el desayuno No suponga nada No piense nada, amigo, amiga Vamos a dar con un corazón alegre Y sin poner ninguna condición Le voy a regalar esto Pero usted no se lo da a nadie Se lo come usted No comparta Que le dure Amigos, regalemos Ayudemos como Jesús Sin poner condiciones Y entonces vamos a ser Buenos amigos de Dios Padre bueno Padre celestial Padre misericordioso En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo Danos la gracia a través de tu Espíritu Santo Danos la gracia a través de tu Espíritu Santo De no encerrarnos en nosotros mismos En levantar la mirada Para verte a ti Jesús En el pobre, en el triste, en el necesitado Y para dar con alegría Padre en el nombre poderoso de Jesucristo Tu Hijo a través de tu Espíritu Santo Muéstranos Señor A quien hemos dejado de dar A quien le prometimos Señor Y no le hemos dado Y acompáñanos Señor A dar aquello que hemos prometido Desde el fondo de nuestro corazón Bendito y alabado sea Señor Y bendice Señor A cada uno de los hermanos Que comparten Y bendice también A los que no comparten Para que a partir de hoy A partir de este momento Abran sus brazos Y su corazón Y sus manos Para ayudar a los demás Bendito y alabado sea Señor Y cuenta con nosotros Dígale Señor Cuenta conmigo Para ayudar a los demás Quiero ser tu amigo Que tú seas mi amigo Amén 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 Vamos todos A cantarle al Señor A bendecirlo A glorificarlo Amén Ese Cristo que se alaba aquí Es un Cristo vivo Ese Cristo que se alaba aquí Es un Cristo vivo Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Ese Cristo que se alaba aquí Es un Cristo vivo Ese Cristo que se alaba aquí Es un Cristo vivo Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Mi Dios Mi Dios no está muerto Él está vivo Amén Mi Dios está vivo Él no está muerto Mi Dios está vivo Él no está muerto, mi Dios está vivo Él no está muerto, lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Y ahora, cantemos todos Mi Dios está vivo Él no está muerto, mi Dios está vivo Él no está muerto, mi Dios está vivo Él no está muerto, lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Alabemos al Señor de todo corazón Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios Calma las olas y la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Con todos ¡Vamos todos! Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Este es el Cristo que yo predico Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios Calma las olas y la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Con todos ¡Vamos todos! Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y ponte de rodillas Porque Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Llega la alegría Y cuando Él pasa Todo se transforma Llega la alegría Para ti y para mí Ahora mismo Señor Ahora mismo Yo te pido Que rompas las cadenas Ahora mismo Señor Ahora mismo Yo te pido Que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo Sean abiertas Y de virtud Mi alma sea llena Y que las puertas del cielo Sean abiertas Y de virtud Mi alma sea llena Y alabemos al Señor Con el corazón Con el alma Con todo nuestro ser Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con mi voz Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo te alabo con el alma Y si me faltara el alma Es que me he ido con Él Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con mi voz Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo te alabo con el alma Y si me faltara el alma es que me he ido con él En el cielo se oye, en la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras Cristo me dijo que luchara otra vez Que no me desesperara sino que tuviera fe Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Nosotros no Señor, a ti es el que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Nosotros no Señor, a ti es el que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Alzad las manos Y dale la gloria a Dios Alzad las manos Y dale la gloria a Dios Alzad las manos Y alabadle como niños del Señor Dios dijo a Noé Construye una barca Construye una barca Y hazla toda ella De madera como niños del Señor Alzad las manos Alzad las manos Y alabadle como niños del Señor Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Los elefantes y canguros como niños del Señor Alzad las manos Y dale la gloria a Dios Alzad las manos Y dale la gloria a Dios Alzad las manos Y alabadle como niños del Señor Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Los pajaritos y pingüinos como niños del Señor Alzad las manos Alzad las manos Y dale la gloria a Dios Alzad las manos Y dale la gloria a Dios Alzad las manos Y alabadle como niños del Señor Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Las tortuguitas Las tortuguitas Perezosas Como niños del Señor Gracias por haber escuchado Estas promesas de Dios Que se hacen vida en usted Gracias por creer que todo es posible para Dios Y por haber estado en sintonía del programa Consuelo de los Afligidos Con la hermana Fanny Quiñones A través de Radio Natividad 101.7 FM